¡Buenos días! Estoy listo para mi primer día de chamba de la sazón de Yolita ¿Pero con esa ropa? ¿Qué pasa? ¿Me veo muy pintón? Sí, pero vas a ensuciar la ropa Eso es solo para ocasiones especiales Supongo que tienes razón ¿Puedo ir a ponerme mi ropita vieja al baño? ¡Ey, ey! Espérame Tenemos una sorpresa para ti en el baño Es una ropa nueva ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con todo esto del restaurante Yo no me he puesto a pensar en algo bien importante ¿Este niño tendrá a alguien que lo vea? ¿Tú sabes algo más? Me encantan los tequeños Y el arroz con pollo Gracias por invitarme, jefa Tú siempre eres bienvenido aquí Es tu justa recompensa por ser un niño trabajador Aunque la verdad no me gusta que tengas que trabajar Tú deberías estudiar Ah, bueno, pero soy un alumno gratis Ah, bueno, ¿cómo se decía? ¡Ah! Sí Alumnos libres Ay, Charlie Un día estudio y el otro trabajo Ay, no ¿Qué? Se me olvidó que teníamos un examen de escrito Y lo tenía que hacer con luz Y se me olvidó por completo ¿Y ahora qué hago? No, mi nieta te va a entender ¿En serio? Sí Ah, bueno, está bien Charlie, ¿tú dónde vives? Bueno, vivo aquí Tengo varios sitios ¿Pero lejos o cerca? Mmm, depende Si vamos caminando es lejos Pero si vamos en taxi, micro o, no sé, en carro Es cerca ¿Y tú tienes familia? A ver, familia, familia No tengo Pero cuando conocí a Luz y a todos ustedes Pues mi corazón sentía que ustedes eran mi familia ¿Pero no vives con nadie más? ¿No tienes a dónde vivir con un adulto? Ay, no Yo, yo me tengo que ir, señora Yolanda Pero es que tengo que ir a trabajar Bueno, si puede guardarme mi plato sería muy genial Pero ya me tengo que ir, adiós Muchas gracias, todo muy rico todo Gracias a ustedes por venir Los espero, gracias Charlie Charlie, ven Hola, mister ¿Me puede decir en qué soy bueno? ¿Sabes qué? Ya van a ser las cinco y vamos a cerrar el restaurante Mi esposa y yo quisiéramos llevarte a tu casa Ay, qué amables son, señor Ciro Pero mejor yo me voy caminando Es que nos gustaría conocer tu casa ¿Eso te molesta? Mira, es una regla del restaurante saber dónde viven sus empleados Bueno, no he limpiado mi casa Pero... Bueno, sí pueden venir Perfecto Espera, señor Ciro, que se me está yendo mi cliente ¡Ay, Ciro! ¿Ya estamos cerca de tu casa, Charlie? Sí, ya estamos súper cerquita ¿Y por qué nos has hecho cuadrar tan lejos? Ya estamos cerquita nomás ¡Tarán! Hogar dulce hogar ¿Esta es tu casa, Charlie? Nada mal, ¿no? Miren, aquí está mi camita Más allá está el baño ¿Les gusta? Sí, tienes un lindo jardín Cuando no trabajo, puedo jugar y correr todo lo que quiera ¿Y en las noches no tienes frío? Bueno, en verano, nada que ver Y en invierno, yo me acurruco muy bien para no tener frío Pero por favor, ¿dónde están mis modales? Siéntense, por favor Siéntense, siéntense Ahora les traigo unas deliciosas frutas que están en ese árbol Bueno, ya regreso Amor, tenemos que hacer algo por ese angelito Vive en la calle, solo No ha llegado a nuestras vidas en vano Hay tanto camino por andar Hay una luz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.